Es importante que le demos la oportunidad al pueblo puertorriqueño y que la gente del sur también pueda tener la oportunidad de venir y que podamos compartir. Yo creo que no es un secreto la situación emocional que vive nuestro pueblo. Hay mucha, quizás, ansiedad, muchas situaciones de estrés, y yo creo que no ha llegado el mejor momento esta serie, para que todos los puertorriqueños se puedan unir. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos sido testigos cuando hemos tenido a nuestros puertorriqueños, a nuestros equipos, compitiendo en algún deporte, particularmente en el béisbol, que es nuestro deporte favorito, cómo nosotros nos unimos y nos olvidamos de todo lo demás. Así que mi exhortación a que ya sea, primero, que tengan la oportunidad de ir al parque y puedan verlo personalmente, y aquellos que no tengan la oportunidad, pues que lo podamos ver a través de la televisión y los medios que van a transmitirlo. Así que es el momento de apoyar no solamente el deporte, apoyar a nuestro equipo, a los peloteros puertorriqueños que están allí, dando el todo por el todo por Puerto Rico. Así que esa sería mi exhortación para todos ellos. Si me permite, en esa misma línea, el municipio de San Juan va a estar alquilando guaguas, comunicándose con cada uno de los alcaldes y alcaldesas, de las ciudades más afectadas de Puerto Rico, para proveer transportación, eso se va a coordinar con los alcaldes y alcaldesas, para traer a las personas al parque. Obviamente no va a haber espacio para todos y para todas. Por eso es que esa coordinación es importante con los alcaldes y alcaldesas de las diferentes áreas. Excelente. Y quiero felicitar por la iniciativa y quiero que sepa que me uno a la iniciativa de la alcaldesa y lo que necesite de nuestra parte, la alcaldesa, me deja saber para que coordinemos y que podamos asistirla, para que todos los puertorriqueños, no solamente los que estamos en el área metropolitana, sino aquellos que están en el sur, se puedan coordinar con la iniciativa que ella ha tenido y que tiene la cooperación y la colaboración total de nosotros. Es evidente que la gobernadora se dio cuenta, porque el país contestó la pregunta de si se debían o no cancelar las fiestas de la calle San Sebastián. La gran mayoría de los comerciantes vendieron más, los artesanos vendieron más. El país se comportó, no hubo ningún solo incidente, solamente 14 boletos de tránsito. No hubo ningún solo incidente. Así que el país tiene claro que el miedo no nos puede paralizar. El país tiene también confianza en el municipio de San Juan y en nuestra capacidad de correr eventos de magnitud internacional. Y el país también tiene el corazón que podemos continuar adelante sin olvidarnos de los que están pasando vicisitualmente. Creo que la gobernadora se dio cuenta de que el país quiere que las cosas continúen, de que el país quiere que las cosas funcionen, de que si en el municipio de San Juan pudimos entregar suministro, quizás no debimos haber pasado por eso, por lo que se ha descubierto con los almacenes. Pero a la misma vez, concretar un evento de la magnitud internacional de las fiestas de la calle San Sebastián, para nosotros siempre era sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo económico y demostrarle al mundo que Puerto Rico está de pie. así es que me imagino que sus asesores, desarrollo económico, dijo que las fiestas de la calle San Sebastián eran importantes, el DMO lo dijo, lo dijo también la compañía de turismo. Sus asesores le demostraron a ella que lo que yo estaba diciendo era cierto, pero aquí yo no soy la voz importante, el país es el importante y el país contestó.